Bienvenido a UNV Academia. En este episodio, vamos a hablar del mantenimiento del sistema de la IPC. Presentaremos la actualización del software, la gestión de la configuración, el diagnóstico de la red, el registro, etc. Vamos a empezar. En primer lugar, comencemos con la actualización del software. Aquí tenemos dos formas de actualizar la IPC. Para realizar la actualización local, hacer clic aquí, seleccionar el archivo de la actualización correcta y confirmar. Algunos dispositivos admiten la actualización del programa de arranque. ¿Qué carga el sistema operativo? Cuando lo activamos, el sistema operativo de una nueva versión puede ser arrancado correctamente y la cámara se puede actualizar fácilmente. Si el sistema está conectado a EZ Cloud, podemos realizar la actualización en la nube. Hacer clic en Detectar para comprobar la nueva versión. Si el sistema no está ejecutando la última versión de firmware, hacer clic para actualizar. El proceso tardará un poco. Debemos asegurarnos de que el suministro de energía es normal durante la actualización. En la gestión de la configuración, podemos restaurar, importar o exportar las configuraciones de la IPC. Aquí se ofrecen dos niveles de restauración. Uno es el predeterminado, que restablecerá todos los ajustes por defecto, excepto la red y la configuración del usuario. Es conveniente para elegir, ya que mantendrá nuestra configuración actual de la red y de las contraseñas. La otra es la de fábrica, que restablece todas las configuraciones a los valores predeterminados. Podemos seleccionar la opción y realizar esta operación. Para importar las configuraciones que hemos hecho una copia de seguridad, hacer clic aquí y seleccionar las configuraciones que queremos importar. La cámara se reiniciará cuando el archivo de la configuración sea importado con éxito. También podemos exportar las configuraciones y luego importar el archivo a otras cámaras del mismo modelo que requieran las mismas configuraciones. Lo siguiente es la información de diagnóstico, que incluye los registros y las configuraciones del sistema. En esta área, hacer clic en examinar para configurar la ubicación de la carpeta y luego exportar la información de diagnóstico a nuestra computadora. Seleccionando recoger la información de depuración de la imagen aquí, podemos mostrar el vídeo con la información de depuración al mismo tiempo. También podemos hacer clic aquí para reiniciar el dispositivo directamente. Ahora pasemos a la página del diagnóstico de la red y vemos que podemos obtener de esta página. Cuando necesitemos alguna información detallada, podemos exportar la información del diagnóstico actual para solucionar los problemas de conexión que le ocurrieron a nuestra cámara. Aquí podemos seleccionar la NIC para adaptarla a la red del área local, elegir especificar o filtrar la dirección IP o el puerto de red, o marcar la casilla para hacer las reglas personalizadas. El siguiente paso es iniciar y detener la captura en un cierto tiempo. Obtendremos los archivos de diagnóstico, que son realmente útiles para solucionar los problemas. El último tema es el registro. Esta página registra cada operación realizada por el usuario en este dispositivo. Y también es una manera muy conveniente y fácil de comprobar si la operación se realiza con éxito. Seleccionar el periodo, el tipo principal y hacer clic en la consulta. Nos ofrece todos los resultados según la búsqueda. Hacer clic en exportar para guardar los registros. Al analizar los registros, podemos hacer un seguimiento del estado del funcionamiento del dispositivo y ver la información detallada. Ya es todo. Espero que esto sea útil para usted. Gracias por su atención. Hasta luego.